Amigos televidentes, muy buenos días. Iniciamos las entrevistas. Nuestro primer invitado es el arquitecto Patricio Donoso. Él es asambleísta del movimiento Creo, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. A propósito, asambleísta de la denominada Restauración Conservadora. Hay quienes dicen que Creo encabeza justamente este grupo de actores políticos que de alguna manera configuran esta Restauración Conservadora. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando. Parece ser que se equivocaron en el nombre. Es Restauración Democrática. En todo país existe el gobierno y la oposición. Y la oposición, en todo país democrático, pretende ganar el próximo proceso electoral. Legítimamente, por supuesto. Nosotros somos oposición al régimen de Correa. Y pretendemos ganar con derecho y además de forma absolutamente democrática las próximas elecciones. Si a eso, a la participación de la oposición en un proceso electoral, le quieren llamar desestabilización, entonces no hagan elecciones ni aquí ni en ninguna parte del mundo, pues. ¿De cuándo acá el querer ganar el poder, que es parte consustancial de la vigencia de un movimiento o partido político, le pueden llamar desestabilización? Bueno, queremos democráticamente ganar las elecciones, somos un movimiento político serio, hacemos una oposición seria. La propia Constitución actual y el Código de la Democracia, Fernando, establece el papel, el rol de la oposición. Y hemos hecho ese rol, pues somos propositivos, hemos presentado 19 proyectos de ley, estamos estructurándonos con movimiento y queremos ganar las próximas elecciones. Lo que pasa es que aquí se perciben dos cosas. Uno, lo que el presidente Correa en su momento dijo, sería un fracaso que al cabo de 10 años no tenga, dijo el presidente Correa, alguien que me tome la aposta. Se está evidenciando ese fracaso con la pretendida reforma a la Constitución. Bien, bien, es decir, el camino fácil y rápido para rompiendo la actual Constitución, la creencia de los 300 años, que va a durar solo 6, pretenden hacerla. Y segundo, se ve un pánico electoral, pues están con el temor de que la oposición responsable como la nuestra pueda, y de hecho así será, ganar las próximas elecciones. Pero todavía falta mucho tiempo. Así es, por eso les pido que no se asusten tanto, que estén tranquilitos, que esa restauración democrática la hacemos con absoluto apego a la Constitución, a las leyes, al sistema democrático, y por eso es que estamos apoyando la Constitución, la vigencia de una Constitución, que si bien no es perfecta, pero es la carta magna que debe guiarnos a todos. Los que quieren ahora cambiar son los de la revolución seana. Ahora quieren establecer la elección indefinida, cambiar las reglas del juego, porque hay ese pánico electoral. ¿El movimiento es un movimiento de derecha? El movimiento creo que está conformado por gente de la más variada acción democrática de emprendimiento. ¿Cómo puede acusársele a alguien de algo cuando en su propio, en su propia raíz, el movimiento de la revolución ciudadana, tiene gente también de la más variada índole? Nosotros somos un movimiento de centro. Por ejemplo, Andrés Páez, de la izquierda democrática, es parte consustancial de nuestro movimiento creo. Pero el líder de creo tiene un origen que, de alguna manera, el gobierno satalizado, un origen banquero. Claro, usted y la opinión pública pueden calificar como sea y ubicarlo. No, yo no califico, yo simplemente le pregunto y le digo que... Puede la gente dedicarnos donde les parezca. Lo único cierto es que Guillermo Lazo está liderando la opción electoral democrática de ganar las próximas elecciones. Yo mismo y otros actores de creo plantearemos en su momento, faltan tres años, la candidatura presidencial de Guillermo Lazo para cambiar qué, el modelo. Es un modelo en que se base en el emprendimiento, en el respeto a la constitución, respeto a la opinión ajena. Los sábados no habrá lo que hoy existe. Eso es lo que queremos. Y frente a ello, hay gente que está nerviosa, hay gente que está preocupada por la restauración democrática que nosotros estamos liderando. ¿Es malo ser de derecha? No, 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 en absoluto. Tampoco es malo ser de izquierda. Las personas tienen derecho a hacer en su vida política lo que su conciencia dicte. Nosotros creemos en el emprendimiento, en la democracia, en el respeto a la opinión ajena, de tal manera que la gente puede ubicarnos donde querramos. Yo soy un hombre de centro. Norberto Bobbio decía que quien privilegia la libertad sobre la igualdad es de derecha y quien privilegia la igualdad sobre la libertad son regímenes de izquierda. Nosotros no privilegiamos en un concepto sobre el otro. Creemos en ambos conceptos, en el concepto de la libertad y de la igualdad, de tal manera que no estén tan preocupados. Falta todavía tres años para las elecciones. A propósito del 30S, hubo muchos discursos que hablaban de este denominado golpe blando, es decir, de esta tendencia a mover a la gente, a manipular a la gente, a sacar a la gente a las calles, de diferentes extractos sociales y políticos, justamente para ir desgastando la imagen, la credibilidad de un gobierno. ¿Usted cree en estos golpes blandos? Revela nerviosismo de la revolución ciudadana que ven perder sus opciones y en las elecciones del 23F, prohibido olvidar, perdieron nueve de las diez ciudades más grandes del país. No las más importantes, porque todas las son, pero sí nueve de las diez ciudades más grandes. Ahora le acusan al señor Obama de todo. El señor Zelaya le acusó a Obama de querer desestabilizar. ¿Usted ha visto los perritos como le ladran a la luna y la luna ni se entera siquiera? Segundo, nos están diciendo que se acabó el socialismo del siglo XXI con la muerte de Chávez. Tercero, nos están diciendo que jamás hubiesen llegado a un acuerdo con la Unión Europea, si no fuera por la presión, en otras palabras, se están perdiendo los papeles. La democracia implica respetar la opinión ajena, respetar al otro. Nosotros respetamos a quien ganó las elecciones, pero esta revolución ajena tendrá que respetar los resultados electorales del 2017 que le encaminan al movimiento, creo, próximo al poder, legítimamente ganado, legítimamente competido, porque así debe ser la democracia, sin cambiar las reglas del juego, sin pasarse por sobre la opinión del pueblo. En derecho, mi estimado Fernando, las cosas se deshacen como se hacen. Solo el pueblo puede cambiar la constitución, porque el pueblo es el que aprobó el 28 de septiembre del 2008 la constitución, y solo el pueblo puede decir vamos a una reelección indefinida o cambiar las reglas del juego. A propósito de la consulta popular, ¿cuándo iniciarán ustedes o cómo va ese proceso de recolección de firmas justamente para comentarle al pueblo? Hay que esperar dos cosas. Uno, que la Corte Constitucional se pronuncie con respecto al tema de las enmiendas. Dos, que se dé el primer debate en la Asamblea, si es que la resolución de la Corte, equivocada por cierto, es que solamente hay que enmendar, los errores se enmiendan. No puede enmendarse algo que es parte conceptual de la democracia, como es la alternabilidad democrática. Hoy nos están dando el ejemplo de Chile, yo también quiero tomar el ejemplo de Chile. La señora Bachelet no aprovechó su buena posición en las encuestas para cambiar la constitución y lanzarse en forma consecutiva. No, no, no. Vino el gobierno de Piñeira. Y hoy, obedeciendo a la constitución, la presidenta Bachelet vuelve al poder. Eso es respetar la constitución. ¿Por qué no es malo lo de Chile? Porque hay una alternabilidad. ¿Están socialistas? ¿Están de derecha? ¿Conservadores? Ese es el denominado péndulo, la ley del péndulo, que en política funciona como la alternabilidad democrática. Unas veces están los unos, en otro momento están otros, porque el dejar que una sola tendencia, un solo personaje, en este caso, sea presidente perpetuo, es alterar la democracia. Y otra cosa, alterar las reglas del juego. Un gobierno que falló, o un futbolista que falla un gol, no le puede decir, porque es amigo del árbitro, cámbiame las reglas del penal. Hoy cobro desde tres metros del penal y el arco me agranda a 35 metros para que la 35 mete el gol. Hay que respetar la constitución. El arquitecto Patricio Donoso, asambleísta del movimiento Creo. Una pausa.